Y aquí Ailín de Venezuela hace una consulta a Pastor Juan Carlos, ¿cuál es la función del don de profeta en un cristiano? Don de profeta aparece en la lista de los dones y también aparece en Efesios 4 en la lista de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que yo creo que es algo que Dios quiere dar a su pueblo. Literalmente profeta es el que habla delante de, en este caso delante de Dios, en nombre de Dios. ¿Cuál tendría que ser esta función? Si es hablar en nombre de Dios, es traer un mensaje de parte de Dios para, y la Biblia dice que la profecía tiene tres funciones básicas, exhortar, corregir y animar. No es solamente vaticinar, a veces recordar, a veces es rememorar algo que se les había olvidado. Y en algunos casos sí puede ser algo del futuro, por ejemplo, así harán al dueño de este cinto, cuando Agabo anuncia que van a tomar preso a Pablo, o cuando Agabo anunció anteriormente que venía un tiempo de hambruna. Esa era hacia futuro. Así que yo creo que la profecía podría ser un recordatorio de lo que ya se sabe, pero se ha olvidado quizás, o de algo que ha de acontecer. Pero siempre en el marco de lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, para edificar, para exhortar y para instruir. No para asustar, no para atemorizar. Pablo dice que si alguien viene con palabra profética a la iglesia, la gente va a creer, ¿verdad? Porque está oyendo una palabra que viene de parte de Dios. Así que yo creo que sí funciona, pero tiene que ser dentro de esos parámetros generales. Y siempre en función, en gira en torno a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo creo que para ejercer ese don profético tiene que tener un amplio conocimiento de la palabra. Y ahí mismo lo dice, ahí mismo lo dice. Dice, cuando alguno profetiza, los demás juzguen. O sea, en base a qué vamos a juzgar, en base a lo que conocemos ya de Dios. O sea, Dios no me va a decir algo que va contrario a lo que siempre ha dicho en su palabra. También creo que hay que hacer una diferencia entre el don de profecía y el ministerio profético. O el profeta como tal. Y yo creo que todo creyente tiene acceso al don de profecía para beneficio personal. Sabe, todos nosotros, el espíritu es uno. Cuando una persona está llena del espíritu santo, los nueve dones están en la vida de todos nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a manifestar para nuestras vidas como individuos, como personas tenemos que aprender a que esos dones se van a activar a través de la relación con el Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra del Señor, se van a activar en nuestras vidas para beneficio personal, para unos momentos en nuestra vida donde todos vamos a necesitar sabiduría, todos vamos a necesitar profecía en nuestra vida. Está lo otro es el aspecto de lo que es el ministerio profético, que ya es otra cosa, ya es otra dimensión. Sí creo que lo que pasa hoy muchas veces hoy es mucha gente queriendo y deseando este ministerio y quizás vulgarizando lo que es la profecía real en estos tiempos. Y yo creo que con eso tenemos que tener cuidado, porque hay muchos otros dones que se manifiestan en la palabra y que la Biblia nos habla de otros ministerios, otros dones que son también necesarios para el cuerpo de Cristo. Yo creo que los profetas son muy importantes. A mí me encantaría ver en nuestros países un Isaías, un Jeremías, exhortando, diciéndole a las personas, vuélvanse a la palabra, que fue lo que Dios dejó escrito. Y yo pienso que el profeta como tal le habla a las autoridades, porque eso fue lo que hicieron los profetas mayores en la palabra, y le habla a las autoridades diciéndoles, esto es lo que dice Dios, ¿por qué se alejaron? Y yo pienso que eso sería sensacional. Yo estuve alguna vez en un desayuno que invitaron al pastor Alberto Mottesi, y me encantó, me pareció sensacional, porque invitaron también al Congreso de la Nación, de nuestra Nación, y me pareció sensacional cuando él les decía, ustedes no están cumpliendo. Estamos cansados de que ustedes incumplan y rompan todas las leyes. Ustedes tienen que ser de una sola esposa, ustedes tienen que ser ejemplo, ustedes tienen que ser honestos con lo que manejan. Y yo pienso que eso hace un profeta. Yo amo profundamente a Alberto Mottesi después de ese día, porque creo que es un verdadero profeta. Eso era lo que hacían antes, eso es lo que deberíamos hacer hoy. Aquí don Rosendo de Argentina que nos hace la siguiente pregunta, si la palabra líder es bíblica, dice que se usa mucho en la iglesia. Pastor Delgado, usted tiene líderes ahí en la iglesia. Bueno, sí, claro, es que el líder es aquel que guía y dirige, y es un ejemplo, y lleva la meta de multiplicarse. Y estas son áreas que la Biblia nos llama a nosotros dar pasos en lo mismo. Así que, aunque tal vez la palabra líder, no recuerdo si la hay o no, pero aunque no fuera la palabra líder, apareciera, lo que significa ser líder, sí aparece en la escritura. Es correcto. No, o sea, creo que no, Juan Carlos, como palabra... No, de hecho, la palabra líder es de origen gringa. Pero sí, el cargo... Es del inglés, de guiar, de liderar, pero el concepto sí es, ¿verdad? Hay gente que a veces quiere decir, en la Biblia no hay líderes, sino siervos. Bueno, pero el siervo encargado de una zona es lo que llamaríamos en español el líder. O sea, es lo mismo, solo que decirlo de otra manera. Pero, digamos, exactamente hablando, la palabra líder no aparece, pero es una palabra correcta en español, el encargado de liderar un grupo. Sí, pero el concepto que encierra la palabra sí aparece, obviamente, a través de toda la Biblia, con los hombres y mujeres de las escrituras, que guiaron a pueblos, que guiaron a reinos, que guiaron a familias, y todo eso es liderazgo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, lo de siervo, ¿a qué...? Perdón, pastora. Dele, perdón. Yo creería que tendríamos que hablar un poco más acerca de la palabra como tal. El líder es alguien que otros siguen, y sí, Dios sí nos ha llamado a hacer motivo de que otros nos sigan, que quieran conocer al Cristo que tenemos. Y a veces la gente espera a tener el título para poder creer que así puede trabajar con otros, o así va a guiar a otros. Y yo creo que ya todos somos líderes, líderes de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestros familiares cercanos, de las personas con las que trabajamos en nuestro trabajo diario, del lugar donde estudiamos. O sea, yo quisiera que entendiéramos que la palabra líder es muy importante en este tiempo histórico, porque sí necesitamos ser un ejemplo. Y para ser ejemplo tenemos que andar conforme a lo que dice la palabra. Y lo somos aún sin título. En un par de minutos que nos quedan, pastora Consuelo, dice Johanna de Colombia, ¿aún existen los apóstoles? ¿Quién unge a los pastores como pastores? Yo pienso que los apóstoles, digamos que sí hay muchos apóstoles. Sí hay personas que van y plantan iglesias y fundan iglesias y dejan personas preparadas y luego van a otro lugar y fundan iglesias. Creo que esa es la base de lo que es un apóstol. Entonces, un apóstol funda iglesias. Y creo que los pastores son hechos pastores por muchas, digamos que por muchas características en diferentes iglesias. Antes se hacía porque las, digamos que las, no me acuerdo de la palabra ahora. Bueno, las misiones históricas venían y traían pastores del exterior a países como los nuestros. Denominación. Y esos pastores, enseña la denominación, traía pastores y los ubicaba en un lugar y esos pastores iniciaban un trabajo con nosotros. Luego, con el paso del tiempo, se fueron preparando pastores en las naciones y hoy nosotros tenemos muchos pastores de nuestra nación que han sido llamados, que han sido puestos ahí por las misiones. Yo creo que, yo creo que no es que un pastor se autodenomine pastor. Un pastor debe responder a un llamado y ese llamado tiene que estar acompañado de una congregación que cree que sí ese es el llamado. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las predicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.